Little Baby Bump Y la lluvia seco El ips y vips y araña Otra vez subio El ips y vips y araña El desagüe subió Vino la lluvia Y a ips y empapó Luego salió el sol Y la lluvia seco El ips y vips y araña Otra vez subio A, B, C, D E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, C T, U, V W, X, Y, Z Ahora sé mi A, B, C Canta conmigo La próxima vez A, B, C, D E, 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 F, G E, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, Q, R, C, T, U, V W, X, Y, Z 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 Para que salude hola y adiós Pon los botones en su lugar Para que su cara se pueda formar Dos ojos, una boca sana ahora en la nariz Cuando nieva él es feliz Hagamos un muñeco, un sombrero le pondré Y una bufanda roja para que combine bien Hagamos un muñeco que sea grande y feliz Hagamos un muñeco con la nieve hoy ¿Cuántos animales puedes ver? Cuenta conmigo ¿Listo? Un, dos, tres, tiernos cachorritos Cuatro, cinco, seis, lindos pollitos Siete y ocho conejitos ¡Qué genial! Nueve, diez Un, dos, tres, tiernos cachorritos Cuatro, cinco, seis, lindos pollitos Siete y ocho conejitos ¡Qué genial! ¡Nueve, diez! ¡Oh! ¡Gatitos! Un, dos, tres, tiernos cachorritos Cuatro, 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 cinco, seis, lindos pollitos Siete y ocho conejitos ¡Qué genial! Nueve, diez ¡Oh! ¡Oh, gatitos! Esta noche vamos a compartir Celebrando el monstruoso Halloween Nos vamos todos a divertir Con sus tos y risas llegó el Halloween El baile monstruoso vamos a bailar El baile monstruoso todos juntos ya Primero con un paso y luego hasta parar El ritmo de los monstruos seguirá La mejor festividad para gozar Halloween vamos a disfrutar Saltemos todos juntos hasta muy alto llegar El baile monstruoso lo tienes que probar El baile monstruoso vamos a bailar El baile monstruoso todos juntos ya Dola las rodillas y a girar La música monstruosa seguirá Terminó el baile y es hora de partir Fue muy divertido pero hay que dormir El baile monstruoso podrás continuar Con todo tu equipo cuando vayas a soñar Los camiones son siempre lo mejor Llevan herramientas y muchas cosas más Rujen sus motores guau que bien Y sus ruedas giran sin parar Los camiones huelen a gasolina Llevan cargamentos y muchas cosas más Con el botón rojo se descargará Se vuelca el cargamento ¡Guau! ¡Qué bien! Los camiones son siempre lo mejor Llevan herramientas y muchas cosas más Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Los limpia parabrisas hacen Swish, 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 swish Por la ciudad La gente en el autobús Sube y baja Sube y baja Sube y baja La gente en el autobús Sube y baja Por la ciudad Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad El dinero en el autobús Suena Clín, clín, clín Clín, clín, clín Clín, clín, clín El dinero en el autobús Suena Clín, clín, clín Por la ciudad El conductor del autobús Dice Pasen hacia atrás Pasen hacia atrás Pasen hacia atrás El conductor del autobús Dice Pasen hacia atrás Por la ciudad La bocina del autobús Suena Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del autobús Suena Pip, pip, pip Por la ciudad Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa así Así es como me pongo la camisa Así me pongo yo el pantalón Así me pongo los calcetines Así es como me pongo los zapatos Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa así Así es como me pongo la blusa Así me pongo los calcetines Así es como me pongo los zapatos Me lavo 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 Me lavo, me lavo los brazos. Me encanta darme un baño. Estar limpio es genial. Splish, splash. Splish, splash. Me lavo, lavo, lavo las manos. Mmm, todo limpio ahora. La pastorcita perdió su ovejita y no sabe dónde encontrarla. No pasa nada, ya volverá ella solita a casa. La pastorcita buscó su ovejita y no podía encontrarla. Se puso a buscar aquí y allá, pero no pudo encontrarla. La pastorcita buscó su ovejita y no podía encontrarla. Se puso a buscar aquí y allá, pero no pudo encontrarla. La pastorcita perdió su ovejita y no sabe dónde encontrarla. No pasa nada, ya volverá ella solita a casa. El campo blanco está, no deja de nevar. Yo juego en mi trineo, riendo sin parar. Qué bonitas suenan ya, las campanas din-don-dan. Anuncian que esta noche todos vamos a cantar. Navidad, navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, navidad, dulce navidad, es un día de alegría y felicidad. El campo blanco está, no deja de nevar. Yo juego en mi trineo, riendo sin parar. Qué bonitas suenan ya, las campanas din-don-dan. Anuncian que esta noche todos vamos a cantar. Navidad, navidad, dulce navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, navidad, dulce navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! ¡Hey! Navidad, navidad, dulce navidad, dulce navidad, dulce navidad. En tu cunita a salvo estás. Porque mamita te cuidará. Duerme bebito, ponte a soñar. Mami a tu lado siempre estará. Con su canción te arrullará. Para que en sueños puedas bailar. Vamos bebito al cielo volar. Ir por las nubes juntos flotar. Duerme tranquilo, duérmete ya. Que los angelitos cuidándote están. Duerme bebito, no temas ya. Que mami cerca siempre estará. Cierra los ojos y a descansar. Que cuando el sol salga un día nuevo traerá. Cierra los ojos y a descansar. Cierra los ojos y a descansar. Seis canicas por la colina van, es divertido verlas girar. Seis aves se quedan mirando y ven seis flores y abejas zumbando. Seis, seis es un número mágico, seis hormiguitas marchando muy rápido. Seis, seis perros tras un frisbee saltando, hoy todo es número seis. Seis canicas por la colina van, es divertido verlas girar. Seis aves se quedan mirando y ven seis flores y abejas zumbando. Seis, seis es un número mágico, seis hormiguitas marchando muy rápido. Seis, seis perros tras un frisbee saltando, hoy todo es número seis. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. Daisy en el autobús dice que ese es el sonido, que ese es el sonido, que ese es el sonido. Daisy en el autobús dice que ese es el sonido, por la ciudad. Los coches dejan pasar al camión de bomberos, camión de bomberos, camión de bomberos. Los coches dejan pasar al camión de bomberos, por la ciudad. El gato en el autobús dice que ese es el sonido, que ese es el sonido, que ese es el sonido, que ese es el sonido. Miau, 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 miau. El gato en el árbol dice miau, 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 por la ciudad. El bombero dice por favor no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. El gato en el árbol ha sido rescatado, ha sido rescatado, ha sido rescatado, ha sido rescatado. El gato en el árbol ha sido rescatado por la ciudad. Las personas allí no aplauden ni celebran, aplauden ni celebran, aplauden ni celebran. Las personas allí no aplauden ni celebran por la ciudad. El ratón subió al reloj, la una marcó, el ratón bajó. Ficoridicoridoc El ratón subió al reloj, las dos marcó, el ratón bajó. Ficoridicoridoc Ficoridicoridoc El ratón subió al reloj, las tres marcó, el ratón bajó. Ficoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj, las cuatro marcó. Ficoridicoridoc El ratón bajó, Ficoridicoridoc Ficoridicoridoc Es navidad, pequeño bebé, el arbolito decoraré. Venga, mi ángel, sí, aquí estás. Y en la cima una estrella fugaz Colquemos atornos aquí, adelante, son muy redondos y brillantes. Galletas y dulces, para degustar, de nuevo llegó la Navidad. Es navidad, pequeño bebé, el arbolito decoraré. Cintas coloridas y muy brillantes Maravilloso se ve Demos una media para ti, pequeño bebé, hermoso y feliz. Santa vendrá, espera y verás Y bajo el árbol, regalos habrá Llegó la Navidad, pequeño bebé Heladito rico helado Heladito sabroso es Heladito un buen regalo Vamos a compartir Heladito cual te gusta Heladito chocolate Heladito vainilla y fresa De galletas también Heladito con cerezas Heladito con cerezas Heladito moras también Heladito con cerezas Y mucho más Heladito con cerezas 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 Cinco Cinco monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Cuatro Cuatro monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Tres Tres monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Dos Dos monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Uno Uno Un monito en la cama daban saltos Pero se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Las ruedas del autobús Girando van por la ciudad La gente en el autobús está muy feliz Muy feliz Muy feliz La gente en el autobús está muy feliz Por la ciudad Por la ciudad Mía pregunta ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Mía pregunta ¿Qué sucede? Por la ciudad Las personas en la acera Las personas en la acera dicen Oh no no Oh no no Oh no no Oh no no Las personas en la acera dicen Oh no no Por la ciudad El helicóptero al rescate va Al rescate va Al rescate va El helicóptero al rescate va Por la ciudad El piloto dice No se preocupen No se preocupen No se preocupen El piloto dice No se preocupen Por la ciudad La gente en el autobús Lo celebra Lo celebra Lo celebra La gente en el autobús Lo celebra Por la ciudad María tiene un corderito 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 María tiene un corderito Blanco y juguetón Allá Allá donde María va María va María va María va Allá donde María va El corderito va también María tiene un corderito 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 María tiene un corderito 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 María tiene un corderito 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 María tiene un corderito Blanco y juguetón Allá donde María va María va María va María va Allá donde María va El corderito 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 Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó toda la lluvia. Itzi, bitzi, araña de nuevo trepó. Música Itzi, bitzi, araña de nuevo trepó. Música Itzi, bitzi, araña trepó por el desagüe. Siguió trepando y hasta arriba llegó. Salió el sol y secó toda la lluvia. Itzi, bitzi, araña por fin lo logró. Música Autobús, 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 sí. Autobús, 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 oh sí. Autobús rojo, autobús amarillo, autobús gordo, autobús largo. Autobús, 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 sí. Autobús, 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 oh sí. Autobús escolar. Autobús de traslado. Autobús de aeropuerto. Autobús urbano. Autobús, 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 oh sí. Autobús de dos pisos. Autobús de dos pisos. Autobús eléctrico. Minibus. Autobús turístico. Autobús, 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 oh sí. Cantemos una canción sobre cosas que van rápido. ¿Viste alguna vez un tren andando en las vías? Chu, 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 chu. O una chinta muy rápida a correr de alegría. Sa, 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 sa. Un barco a toda velocidad en el mar. Brum, 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 brum. Y un delfín al que le encanta en el agua natar. Cha, 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 cha. Viste un avión volando alto en el cielo. Vuela, 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 vuela. O un águila dorada descendiendo en su vuelo. Ay, 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 ay. Un cohete muy veloz que a la luna se va. Zum, 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 zum. Es muy rápido y pronto volverá. Ya, 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 ya. Mira cómo Baba salta, 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 salta. Ahí está Daisy saltando. Salta, salta, salta. Ahora le toca a Pig saltar. Salta, salta, salta. Mira cómo lo hace mía. Salta, salta, salta. Un salto adelante, salta, salta. Un salto detrás, salta, salta. Ahora a la derecha, salta, salta. Y hacia la izquierda, salta, salta. ¡Qué buenos saltos! Mira cómo Baba salta. Salta, salta, salta. Ahí está Daisy saltando. Salta, salta, salta. Ahora le toca a Pig saltar. Salta, salta, salta. Mira cómo lo hace mía. Salta, salta, salta. Un salto adelante, salta, salta. Un salto detrás, salta, salta. Ahora a la derecha, salta, salta. Y hacia la izquierda, salta, salta. ¡Qué buenos saltos! Viene el autobús rosa. Aquí viene, suena la bocina. Viene el autobús verde. Aquí viene, prende tus luces. Viene el autobús azul. Aquí viene, detente aquí. Viene el autobús morado. Aquí viene, suena la bocina. Viene el autobús naranja. Aquí viene, prende tus luces. Viene el autobús rojo. Aquí viene, detente aquí. Viene el autobús. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. ¿Están listos para jugar el juego de la cabeza, hombros, rodillas y pies? Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Es momento de ir más rápido. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. 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 Ahora hagámoslo muy rápido. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos y orejas, y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Pueden hacerlo más rápido que eso Cabeza, pon los rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, pon los rodillas y pies, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, pon los rodillas y pies, rodillas y pies Eso fue muy rápido Vamos a hacerlo un poco más lento Cabeza, pon los rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, pon los rodillas y pies, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, pon los rodillas y pies, rodillas y pies Muy bien hecho Duerme bebito sobre el árbol Tu cuna baila con el viento Si la rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mami te atrapará Este bebito tiene sueño Y junto a él mamá se sentó Me hice su cuna adelante y atrás Y mientras duerme la oye cantar Duerme bebito, vuela alto Ve con las nubes, sube al cielo Los angelitos te cuidarán Sueña bebito, duérmete ya Vamos bebito, puedes dormir No tengas miedo, mami está aquí Cierra los ojos y dormirás Hasta que llegue la mañana Yacuzzi, yacuzzi, papi ¿Tomaste eso? No, papi ¿Estás seguro? Sí, papi ¿Dónde estarás? Ji, ji, ji Yaku, Yaku, sí, papi ¿Tomaste eso? No, papi ¿Es tu almuerzo? Sí, papi ¡Guau, qué grande! Ji, ji, ji Yaku, Yaku, sí, papi ¿Tomaste eso? No, papi ¿Es tu almuerzo? Sí, papi ¡Aún más grande! Ji, ji, ji Yaku, Yaku, sí, papi ¿Tomaste eso? No, papi ¿Es tu almuerzo? Sí, papi ¡Qué pequeño! Ji, ji, ji Yaku, Yaku, sí, papi ¿Tomaste eso? Sí, papi ¿Es tu almuerzo? Sí, papi ¡Almorcemos! Ji, ji, ji Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Niam, ñam! Una saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ahora cuatro ranitas son ¡Club, club! Una, dos, tres, cuatro Cuatro ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Niam, ñam! Una saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ahora tres ranitas son ¡Club, club! Una, dos, tres Tres ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Niam, ñam! Una saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ahora dos ranitas son ¡Club, club! Una, dos Dos ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Niam, ñam! Una saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ya solo una ranita ¡Ay, club, club! Una Una ranita se sentó en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Niam, ñam! La rana saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ahora ninguna rana ¡Ay, glub, glub!